El nuevo ministro estaba interesado en conocer a fondo los detalles de lo que venimos trabajando hace tiempo con anteriores ministros en el tema del puerto de Punta del Este. El puerto de Punta del Este es el mejor lugar de Punta del Este si lo tenemos jerárquico. Y en todos los lugares del mundo, de importancia turística, el puerto es la base del desarrollo turístico. Y bueno, hay un proyecto muy ambicioso que hace tiempo lo venimos trabajando y no habíamos hecho la presentación esperando la recuperación del presidente del Yolclu, que trabajó mucho en este proyecto y que tuvo un accidente. Y ahora ya, estos días estuve hablando con Echeverrito y ya está en condiciones de... Y voy a hablar con el ministro de Transporte, que es quien representa al gobierno, a todos los ministerios, porque acá hay cuatro ministerios involucrados, Transporte, Defensa, Interior y Economía. Entonces, ver en qué momento hacemos la presentación. Seguramente va a ser mediado de este mes de mayo. Ir afinando un poco para que cuando la Intendencia entienda oportuno que va a ser a corto plazo, poder hacer el lanzamiento, que sin lugar a dudas va a cambiar la historia de esa zona y creo que va a ser un empujón muy grande para que Maldonado y Punta del Este sobre todo siga mejorando. ¿Qué se pudo aportar hoy desde el Ministerio en la reunión? Bueno, ahí hay terrenos que son del Ministerio de Defensa y que pensar en la relocalización de efectivos, en localización de oficinas. Una muy buena disposición por parte de la Intendencia. También estuvo a la mesa de que una de las grandes preocupaciones de este Ministerio es poder avanzar en la construcción de viviendas para sus efectivos. El Intendente puso a disposición algunos terrenos. Vamos a seguir conversando y poder dar solución y llegar adelante en ese objetivo que nos fijamos de tratar de que no haya ningún efectivo de las Fuerzas Armadas viviendo ni en asentamiento ni en condiciones de asentamiento, que es un desafío un poco ambicioso, pero bueno, de la misma forma que aquí en Maldonado están dando lesiones claras de cómo encarar esos temas, creo que en el país también tenemos un debe de avanzar en esa línea de trabajo. Quienes fuimos Intendentes tenemos claro y presente de la importancia de un gobierno departamental para poder aterrizar las políticas nacionales. Y bueno, la idea es eso, seguir trabajando en conjunto, pero siempre dándole la derecha en el territorio a los gobiernos departamentales. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.